Bueno, en este tutorial lo que vamos a aprender es a configurar un router TP-Link WR841N Configurarlo como repetidor wifi o también configurarlo en modo bridge, ¿vale? Lo que vamos a necesitar, por supuesto, es el router conectado correctamente a la corriente El router tiene este aspecto que veis aquí, ¿vale? A mí personalmente este router no es de mis favoritos, pero tiene una relación calidad-precio bastante buena Bueno, necesitamos el router, como he dicho, correctamente conectado a la corriente Y también un cable de red para conectarlo al portátil o al ordenador Con una clavija, bueno, con las dos clavijas de RJ45, que es estas que veis aquí en la pantalla ¿Vale? Bueno Una vez conectado el router correctamente a la corriente Lo que vamos a hacer es conectar el cable de red, una clavija a nuestro portátil o ordenador Y la otra clavija a una de estas cuatro entradas amarillas que veis en el router ¿Vale? Bien Bien, una vez conectado nuestro ordenador al router Lo que vemos en la parte de abajo, en la configuración de red Vemos que tiene, está identificando la red y pone sin acceso a internet Bien Nos vamos a nuestro navegador favorito Yo personalmente, el que más me gusta es el Google Chrome También me gusta el Firefox, pero en esta ocasión me voy a utilizar el Google Chrome Porque, vamos, porque es el único que tiene instalado mi primo en este ordenador Bien, en la barra de navegación lo que vamos a hacer es poner la dirección IP de nuestro router Por defecto, este router tiene la dirección IP de 192.168.0.1 La gran mayoría de rutas tienen la dirección IP de 192.168.1.1 Pero este tiene 0.1 Bien, pues introducimos la dirección IP de nuestro router que tiene por defecto Y le damos a intro Ahora nos cargará una pantalla para acceder al router Nos pedirá unas credenciales Y para este router, por defecto, vienen las credenciales de usuario admin Y la contraseña admin también Las introducimos Y nos cargará la página de configuración del router Bueno, esto lo voy a cerrar Vale, el KeySector no le hagáis caso porque eso lo vamos a configurar de forma manual Pinchamos en Network en la parte izquierda Y una vez que pinchamos en Network se nos desplegará un menú Y vamos a pinchar en La Vale, nosotros lo que queremos hacer es cambiar la dirección IP para acceder a nuestro router Vale, tenemos que apagar una dirección IP que esté dentro de nuestro rango de IPs Y dentro de nuestras redes, por supuesto Vale Normalmente las direcciones IP de las redes de casa Vienen siempre con la máscara de sus redes 255.255.255.0 Por lo tanto, la 122.168.1 Pues ya estaría dentro de nuestra red, vale Por lo menos la mía personal Yo voy a introducir, como he dicho, la 122.168.1.99 Vale Le damos a Save Y nos aparecerá una ventana que nos dice que para que estos cambios surtan efectos Pues se tendrá que reiniciar el router, vale Le damos a OK Y nos aparecerá una barra de progreso para que el router se reinicie Bien, una vez terminado, nos aparecerá un mensaje que dice que por favor esperemos un momento Que el navegador se actualice automáticamente O bien nosotros le damos a actualizar Una vez se recargue la página, nos aparecerá de nuevo para que pongamos nuestras credenciales Vale, siguen siendo las mismas, admin y la contraseña admin Vale, las introducimos Y le damos a iniciar sesión De nuevo, como vemos en la parte de la barra de navegación Ya la nueva dirección IP ya está introducida al recargar la página Si vemos que no nos la ha introducido automáticamente Pues la introducimos nosotras, vale Tendríamos que acceder sin problema Bueno, el siguiente paso que tendríamos que hacer es irnos a DHCP, vale Lo que vamos a hacer es deshabilitar el servidor de DHCP Para que el router no nos genere las IP de los dispositivos que se conecten a él Vale, eso lo hará el router principal El router emisor de la red wifi Vamos, la puerta de enlace Que tengamos en nuestra red, vale Lo deshabilitamos y le damos a guardar Nos aparecerá que para que esta configuración tenga efectos El router se tendrá que reiniciar Vale No se reiniciará automáticamente Nos aparecerá un mensaje abajo En rojo Que para cambiar la configuración de DHCP Tenemos que reiniciar Le damos a click hard Y en la siguiente pantalla le damos a reboot Nos aparecerá un mensaje de si estamos seguros de reiniciar el dispositivo Le damos y empezará a reiniciarse Una vez reiniciado nos vamos al siguiente paso Que tenemos que ir a wireless Al apartado wireless de nuestro router Allí le damos en wireless setting Y vemos que es una configuración del wifi que emite este router Este es el nombre de la red que está emitiendo actualmente La región y todas las opciones que tiene actualmente Abajo del todo Vemos que pone enable wds bridging Que esa es la opción que tenemos nosotros que activar Para hacer el bridging Como he dicho al principio del vídeo Que es para que actúe en modo repetidor Vale Pinchamos Y se nos abrirá más opciones Abajo Y bueno aquí es donde iría el nombre de la red que tenemos que repetir Para ponerlo no tenemos que hacerlo manualmente Tenemos que darle al botón de survey Y nos llevará a una pantalla Donde vienen las redes que tenemos al alcance Que tiene el router actualmente al alcance La red que quiero yo repetir es esta última La 4 El canal que está actualmente transmitiendo es el canal 10 Vale Eso tenemos que tenerlo en cuenta Y le damos a connect Nos devolverá la pantalla principal Que estábamos anteriormente Y bueno El tipo de contraseña Elegimos la que viene Que es la wpa.psk.ps Wpa2.psk Vale Y el password Tenemos que introducir La contraseña Que tenga La red wifi Que queremos repetir Vale La introducimos Y vemos que está todo bien configurado Vemos que el nombre de la red ya se nos ha puesto Automáticamente Y bueno Y cambiamos Tenemos que cambiar el nombre de la red que está emitiendo actualmente el router La tenemos que cambiar Al nombre de nuestra red Vale Para que nuestro equipo haga roaming Sin ningún problema La región Tenemos que cambiarla también Tenemos que introducir la región en la que estemos Yo personalmente estoy en España Así que pongo Spain Y la otra cosa que tenemos que cambiar Es el channel Como hemos visto anteriormente Estaba transmitiendo en el 10 Así que ponemos en el 10 Bajamos abajo del todo Vale Vemos que está todo bien configurado Y le damos a save Nos aparecerá un mensaje en pantalla Que nos dice que si elegimos incorrectamente la región Podrá causar interferencias Bueno Le damos a aceptar Y nos devuelve a la pantalla anterior El siguiente paso que tenemos que realizar Es darle a wireless security Y cambiar la contraseña Que va a transmitir este router Vale Tenemos que poner la misma contraseña Que teníamos puesto en la red wifi Que queremos repetir Vale Esto no lo cambiamos No es necesario Vale Y ponemos la contraseña Bajamos para abajo Y le damos a save Se actualizará la página Y el siguiente paso que tenemos que realizar Es reiniciar el router de forma manual Vale Nos vamos a system tools Y en system tools le damos a reboot Allí nos redirige a esta página Le damos a reboot ¿Estás seguro de que se va a reiniciar el dispositivo? Sí La vamos a aceptar Y se reiniciará Una vez devuelto a la pantalla Ya estará correctamente configurado nuestro router ¿Vale? ¿Cómo podemos saberlo? Lo que hacemos es desconectar el cable de red ¿Vale? Lo desconectamos y nos vamos a la red de wifi ¿Vale? Nos vamos a la red de wifi Encontramos nuestra red Le damos a conectar Y introducimos nuestra contraseña Le damos a siguiente Esperamos unos segundos a que se conecte Voy a cerrar la ventana Ahí está ya No me hace falta Y como vemos abajo Pues ya tenemos red Vamos a comprobar que podemos navegar correctamente ¿Vale? Voy a introducir una dirección Marca por ejemplo ¿Vale? No se encuentra marca Le damos a marca Y como vemos Pues podemos acceder perfectamente a internet Bien pues nada Pues eso es todo Espero que os haya resultado útil este tutorial Y esto es todo Espero que os haya resultado útil este tutorial Por favor poned vuestros comentarios Críticas Y esto es todo ¿Vale? Todo para poder ir mejorando mis vídeos Suscribiros a mi canal Iré subiendo muchos más tutoriales También subiré gameplay Y varias cosas más ¿Vale? Venga pues nada Un saludo a todos Haciendo Saludo a todos Y también Me Y Du